En esta ocasión, recorrimos 175 kilómetros para llegar a la ciudad de San Juan del Río en el estado de Querétaro. Ahí se encuentra una construcción del siglo XVII, conocida como el Portal del Diezmo, que era donde se recolectaban los impuestos eclesiásticos. Actualmente continúa siendo remodelada para ocupar sus espacios para actividades culturales. Existen muchas leyendas del lugar. Se dice que existen tesoros escondidos y que algunas personas fueron asesinadas por supuestamente haberlo encontrado. También se cuenta que en este lugar hay mucha actividad paranormal. Esa ventana nos dicen los trabajadores, las personas que han estado aquí, las diferentes familias, todos los que han estado por este lugar, que ellos por más que cierran la ventana, siempre está abierta. De hecho, puede salir incluso y ahorita está abierta, aunque en la tarde la cierran. Por ejemplo, había un velador aquí. El velador nos dice que en la parte de al fondo, cuando pasa uno en un gran pasillo, que se siente mucho viento en donde está un pozo también, él cada vez que pasaba a dar así sus rondines por la noche, sentía como lo tocaban por la parte de atrás, en la espalda, o lo jalaban, o que le hablaban, le decían cosas. Y dice que realmente la vibra está muy, muy, muy pesada del lado de atrás. Decidimos iniciar la investigación en lo más profundo del inmueble, donde todavía se conserva parte de la estructura original. Hay plasmaciones, hay plasmaciones en las paredes, rostros, se ve el paso del tiempo y el dolor, pues. Ahora, algo importante es que casi siempre a quien agreden es a mujeres. A mujeres. Entonces, es lo que nos comentan, que algunas personas que han visitado el lugar, pues han salido con moretones, con rasguños, que sienten como si los tocaran, como si les, este, un suspiro, como que, pues, no sé, alguna sensación extraña, ¿no? Hablando de sensación extraña, yo acabo de ver algo que se me dio ahí. Sí, lo viste. Yo te veía volteando, sí, estaba yo también. Es esa sensación de que, de que hay algo que te está siguiendo, que hay algo que, ¿sabes? Se escuchó un grito o algo, pero muy ahogado. Y fíjate, ve, ahorita no sé si, ve, ve ese rostro que está aquí en esta pared. Véselo, véselo. ¿Este? Sí. Véselo, véselo. Se acaba de escuchar algo ahí. En el momento que estabas diciendo del rostro, se escuchó algo acá. Posiblemente la plasmación que está ahí es lo que está ahorita en este momento moviéndose, porque nos llamó la atención hacia esa ventana. Tú y yo lo percibimos, acabamos de ver el rostro y escuchaste un movimiento aquí. Y no sé si sientes una corriente mucho más fuerte. No, no, hay una corriente, no sé si puedas captar, esta es una manifestación y, Richard, también estamos... Erizados. Erizados. Como que una corriente comenzó a surgir mucho más fuerte y es a partir de ese grito, lamento que se escuchó. Pues estuvo muy extraño porque empezamos a escuchar muchos sonidos, incluso el camarógrafo los tenía muy presentes en los audífonos, pero sonaban del otro extremo y fue precisamente ahí donde nos dirigimos. Se dice que en esta área también había tesoros enterrados, ¿no? Entonces pudo haber ahí alguna guerra de intereses, también han encontrado además de algunos tesoros usamentas, entonces probablemente esta área va a ser muy interesante. Esta área está muy pesada. ¿Sabes qué? Me llama la atención esta puerta. No sé si... Algo me trajo para acá. ¿Qué? ¿Escuchaste pasos allá? Me parecieron caminar en la parte de arriba, ¿eh? Sí. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué se movió? ¿Eh? La puerta. Hay que estar con cuidado. ¿Otra vez? ¿Se escucharon? Sí. No, se movió aquí la puerta. Sí. Acá se movió. Sí, cuida, cuida, cuida. Acaban de cerrar la puerta. Te digo que algo está detrás de nosotros. ¿Se acaban de cerrar? ¿Nieta? Claro, alguien. La azotaron, ¿eh? Ven, Jerry, rápido, rápido. Jerry. No hay nadie, güey. Nadie. Oye, pero viste, ¿con qué fuerza la...? Ese es mucho enojo y esta es la parte donde se dice que es más fuerte. Yo sentí en ese momento que algo estaba muy cerca de nosotros. Se lo comenté a todo el equipo. Incluso se azotó la puerta. La azotaron y no hay, no hay... Absolutamente nada. No, no hay como algún resorte, algo. Nada. No, y fue precisamente también cuando ustedes pasaron. ¿Ayer se escuchó algún movimiento, Fabricio? Sí. ¿Cómo que la...? Huele raro. Huele muy raro, huele bueno. Es lo que te digo, que como si te quedas agarradito, nos comentaron que esta zona que ya está. Para ver cómo la perciben, nos dijeron. Qué horrible. Posteriormente nos dirigimos a la planta alta, donde algunas personas han presenciado manifestaciones extranormales. Probablemente esta es una de las ventanas que comenta que se abre, que se cierra. Y donde los chavos que estaban tratando de captar evidencias. Se me escondían, lo trataban en esta área. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú, Luises? ¿Qué pasó, Luises? ¿Qué pasó, Luises? ¿Qué se escuchó? ¿Cuál fue? ¿Cuál? 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 ¿Aquí fue? Sí, pero es donde está el elevador, te fijas. Y miras, es donde está el elevador. ¿Qué todavía? No hay... ¿Y este fue el sonido, eh? Sí, ese fue el sonido. En serio, me siento como que... Está muy, muy preocupante ese sonido de la puerta del elevador porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ven hacia nosotros, eh! Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es muy raro que ese tipo de animales, que son palomas, son animales muy nobles, ataquen a un ser humano, pero en ese momento la energía era tan fuerte que atacó a todo el equipo, se quedó observándonos y no se movió del lugar hasta que nos fuimos. En ese momento encendí la grabadora de audio con la finalidad de captar alguna psicofonía. Un gruñido se registró mientras hacía una de las preguntas. Lo que está aquí está molesto con nuestra presencia. Un gruñido se registró mientras hacía una de las preguntas. Escuche el audio amplificado. ¿Hay algo o alguien aquí? ¿Alguna señal de su existencia? En ese momento decidí utilizar la cámara fotográfica y programarla para que hiciera disparos cada cinco segundos y pues ver qué podríamos captar en ese espacio. Yo siento algo, pero muy cerca, como si yo estuviera observando. Me siento mareado. ¿Pasos? ¿Pasos? Vienes caminando, ¿eh? No se muevan muchachos. Alguien se está. Pasos, pasos, pasos. Cada vez más fuerte, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Esa es la parte del techo. Pero ya no hay otro piso. Estamos en el segundo nivel. No, ya no hay otro piso. No. ¿O sí? No. Algo se está cambiando aquí. La única luz que teníamos en ese momento era el flash de la cámara y una veladora que pusimos. En ese momento, la energía se puso muy densa. Algo acaba de bajar la escalera, ¿eh? ¿Este va? Algo acaba de bajar la escalera. ¿En serio? De color oscuro, en serio. No fue muy alto, era mujer. A ver, vente, Ulises, quente rápido, ¿no? Algo acaba de bajar la escalera. Estoy seguro que algo acaba de bajar la escalera. Con mucho cuidado. La puerta está cerrada, ¿eh? Yo no cerré la puerta. ¿Tú la cerraste? No. Esa puerta que en ese momento estaba abierta. Está cerrada, ¿eh? Eso no es normal. Algo acaba de bajar la escalera vestido de negro y una figura de mujer. No muy alta, ¿eh? Muy delgada. Con cuidado. Se detuvo la cámara. ¿Viste? Sí. Despacio, ¿eh? No, la de allá. Ay, no sonó. Otra vez, otra vez, decía... ¿Cuánto tiempo la dejó, Richard? La sigue escuchando, ¿eh? Algo está tronando acá, ¿eh? ¿Estás grabando? No. Te iba a decir, se detuvo la cámara. Se detuvo la cámara. Oye, Ricardo, ¿es normal que se haya detenido tu cámara? ¿Eh? ¿Es normal que se haya detenido tu cámara? ¿No? ¿Ya se apagó? Se apagó la cámara en cuanto bajaste tú, en cuanto mencionamos a esa persona. La cámara fotográfica logró captar en una fotografía lo que parece ser una silueta de mujer, a un costado de las escaleras. Con todo el material que registramos durante la noche, nos retiramos del Portal del Diezmo, un hogar que resguarda grandes misterios. Para Extranormal, Ricardo Gómez. Una noche interesante la que vivieron en este espacio, el Portal del Diezmo, Octavio. Una noche muy interesante donde pudimos captar psicofonías. Se captó a través de una fotografía que había una entidad muy cerca del equipo. Una noche interesante con muchas manifestaciones y estas manifestaciones, bendito sea Dios, las pudimos captar. Muy bien, hablabas de esta fotografía, quisiera que la pusieran en pantalla, por favor, para analizarla con los expertos. Constantino Jiménez, ¿qué es lo que alcanzas a apreciar en este círculo destacado en imagen? Podemos ver una silueta humanoide que aparentemente está descendiendo lo que es esa escalera. Probablemente cuando estaban encendiendo esta luz, pues tuvo la necesidad de retirarse. Y hay que hacer la reflexión de que siendo un edificio donde se captaban precisamente esas limosnas, donde se captaba el diezmo, pues también se llegó a presentar mucho esos sentimientos de ambición y de codicia. Y que pues todo eso está envuelto en ese espacio y es muy probable que debido a todas esas energías tan terrenas, todavía sigan vagando pues seres muy apegados a lo que son las cuestiones terrenas. Por otra parte, Octavio, tú estuviste en este espacio, en este lugar. Incluso alcanzas a decir que viste una sombra, ¿podrá ser esta? Yo vi una sombra que estaba bajando atrás de donde nos encontrábamos nosotros, donde estaba Ricardo. Pero fíjate qué importante es que cuando se puso la luz hubo esa manifestación. Entonces es algo que está muy arraigado ahí, que no quiere moverse de ese espacio. Y hay que ser nosotros muy respetuosos, ¿no? Ese es su lugar, ese es su espacio, nosotros vamos a hacer una investigación. Pero toda la noche se percibía muchas energías en nuestro entorno. Y sobre todo se sentía ese silencio que en ocasiones puede desencadenar en algo muy fuerte o en manifestaciones que pongan en riesgo al equipo. Y hablando de manifestaciones, también tenemos algo muy interesante. Se trata de una psicofonía que fue registrada a través de esta grabadora. Vamos a escucharla y la comentamos. ¿Hay algo o alguien aquí? ¿Alguna señal de tu existencia? ¿Hay algo o alguien aquí? ¿Alguna señal de tu existencia? ¿Hay algo o alguien aquí? ¿Alguna señal de tu existencia? Escuchamos lo que bien podría ser un gruñido en este clip de audio. ¿Será algo maligno? ¿Será parte de la energía? ¿O será una casualidad que se alcanzó a captar? Sí, no hay casualidades en este tipo de investigaciones. Nosotros lo hemos visto en diversos lugares donde hemos estado. Y cuando estamos jalando esas energías, cuando lo estamos invocando, ya sea que se llegue a manifestar a través de un sonido que es inaudible para nosotros, pero que sin embargo a través de estos aparatos electrónicos se puede captar o se llega a mover algo o simplemente hay otro tipo de manifestación. Y en este caso hubo esa posibilidad de que se tuviera la grabadora y se captara este fenómeno, pero no es obra de la casualidad. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo con Constantino. Lo que captó la grabadora fue un gruñido. Entonces, si algo te gruñe muy cerca al momento que Ricardo le pidió que se manifestara, si estaba en ese espacio, no va a ser de luz. Una energía de luz no te va a gruñir, sientes otro tipo de sensaciones. Lo que captó Ricardo con su grabadora fue algo que no es bueno, algo del bajo astral, no te puede decir si un demonio o no, o una energía que tiene sufrimiento desde hace 200 años en ese lugar. Muy bien, ahí tiene usted la opinión de nuestros especialistas, pero recuerde que la más importante es la que tiene usted en casa, al lado de su familia, sobre todo los temas que aquí tratamos en Extra Normal. Y en esta edición del primer programa del año le hemos preparado algo muy especial. Tenemos varios videos de supuestos fantasmas realmente terroríficos. Allá, güey, allá, 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 de aquel lado, de aquel lado, de aquel lado. Se ven como tres objetos que van como en forma de triángulo, güey. Y si los ves, uno, dos, tres. Y justamente lo que en ese tiempo era la cárcel, y se hablaba de que había hasta calabozos, se conserva parte de ellos. Actualmente es la penitenciaría de Amec. Aquellos seres fantásticos, que solo algunos niños privilegiados pueden ver. ¿Quién no ha escuchado sobre estas criaturas extraordinarias, que viven muchos años más que los hombres? En esta ocasión, recorrimos 175 kilómetros para llegar a la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Ahí se encuentra una construcción del siglo XVII, conocida como el portal del... Esa ventana nos dicen los trabajadores, las personas que han estado aquí, las diferentes familias, todos los que han estado por este lugar, que ellos por más que cierran la ventana, siempre está abierta. De hecho, puede salir incluso y ahorita está abierta, aunque en la tarde la cierran. Por ejemplo, había un velador aquí. El velador nos dice que en la parte... ...que era donde se recolectaban los impuestos eclesiásticos. Actualmente continúa siendo remodelada para ocupar sus espacios para actividades culturales. Existen muchas leyendas del lugar. Se dice que existen tesoros escondidos y que algunas personas fueron asesinadas por supuestamente haberlo encontrado. También se cuenta que en este lugar hay mucha actividad paranormal. La muy, muy, muy pesada del lado de atrás. Decidimos iniciar la investigación en lo más profundo del inmueble, donde todavía se conserva parte de la estructura original. Hay plasmaciones. Hay plasmaciones en las paredes, rostros. Se ve el paso del tiempo y el dolor, pues. Ahora, algo importante es... Desde al fondo, cuando pasa uno en un gran pasillo que se siente mucho viento, en donde está un pozo también, él, este, cada vez que pasaba a dar así sus rondines por la noche, este, sentía como lo tocaban por la parte de atrás, en la espalda, o lo jalaban, o que le hablaban, le decían cosas. Y dice que realmente la vibra está...